¿Sabía usted que el corazón de la mujer late más rápido que el corazón del hombre, señora directora? El mío late como una locomotora. El del hombre late 67 veces por minuto y el de la mujer en el mismo tiempo 79. Ay, el mío ya va por 100. ¡Qué datos más interesantes, señor Marcelo! No, podrá encontrar muchísimos más en la maravillosa enciclopedia visual de la juventud reverde. Sí, me temo que voy a tener que despedir a Porferia. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Bueno, nada, es una muchacha linda, joven, hacendosa, trabajadora, pero... Hay mucho hombre guapo en esta casa y parece que podría haberse fijado en alguno. Así que no, en realidad no voy a entrar en detalles, pero prefiero prevenir antes que lamentar. Alex es demasiado vanidoso y ególatra como para bien me fijen él. Y Dante es mi mejor amigo, muy inofensivo como para gustarme. Perdóname, mi amor, por confiar de ti y de tus gustos. Perdón, 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 es tu amistad. Ay, Dante, no quiero estar peleada contigo, no me gustas así como eres. Todo está aclarado, entonces. Por el mismo Julio me ha dicho que le declaró su amor. Por eso es que ya no debe trabajar en esta casa, pero se me parte el alma cada vez que intento decirse. A mí se me partió el alma cuando le grité. Ay, tampoco la puedo dejar sin empleo así como así. Y si en vez de botarla le consigues un trabajo. No es mala idea. Hermanos, otra vez. Gracias. Ya, ya vamos a dormir, ya mucha cosidería ya. A mí me encantaría dormir, pero tengo que terminar de corregir exámenes y escribir un artículo para mañana. Bueno, aprovecha que estoy generoso y sensible, Dante. ¿Qué quieres que haga? ¿Puedo ayudarte en algo? Ah, bueno, si quieres puedes escribir el artículo. Dante, no seas malo. No soy periodista, no sé nada de eso. Ah, no, pero no tienes que saber mucho. Solo tienes que escribir algo sobre la coyuntura política actual. Solo escribes lo que piensas y ya. ¿Y esto? ¿Esta no es la doñita extraña que vino más temprano? Sí. ¿Y ahora? Si no viene hoy día, voy a tener que llevársela a su casa mañana. Ni modo. Es tardísimo. Es tardísimo y tengo que ir a dejar el artículo en el periódico. No puede ser. No puede ser, Alex. No escribí el artículo. ¿Y ahora qué hago? ¿Escribiste el artículo? ¡Así es! Estabas dormido, así que no te desperté. Pero escribí todo lo que me pediste y lo entregué antes del cierre. ¿Has hablado ustedes, los periodistas, antes del cierre? Pero yo no he leído el artículo. Dante, escribí lo que me pediste. Eso de la coyuntura nacional y no sé qué otra tontería aburrida. Sobre eso escribí. ¿Y el joven Julio? ¿Se fue a la universidad con Beto? Ah, entonces le guardaré unas galletitas cuando regrese. Porfiria. ¿Me acompañas? Un momento, por favor. ¿Cómo no, señora Marina? De ahí, pero deja las galletitas. No, perdona, Azuna, ¿no, tía? Ay, vení, estoy mal. Ya regresamos. Sí, sí, sí. Más bien, déjate que eso. ¿A dónde vamos, señora Malena? Acompáñame donde una amiga. Necesito resolver un problema. Vamos. Ven, por favor. Ven, ven. Ven, ven. Por favor, ven. ¿Qué es imposible? Nada. Yo me nacido para ser ama de casa. No me gusta. No sé hacer estas vainas. ¡Mainas! ¡Timbre! Que nadie va... ¡Ey, Malena! Querida Meche, ¿cómo estás? Oye, muy bien, muy bien, pero escúchame, perdona que te reciba con estas fachas, pero tú te llevaste a mi asistente doméstico. Bueno, sabes perfectamente que no era un trabajo para él, pero he venido a resolver el problema. Vaya, vaya, ¿a quién tenemos por acá? A la fábula fugitiva. Disculpe, señora Meche, por irme así de su casa. Ya, disculpe, señora Meche, ¿no? Por irme así de su casa. Meche, 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 trata bien a la muchacha. Es una niña muy sensible. Ay, amiga, yo sé que es muy sensible, pero ha llegado el momento preciso porque yo, la verdad, ya, no, 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 no puedo más con las cosas de la casa. Así que, chiquitita, toma, ¿ya? Te voy a pasar esto. No, señora Mercedes, yo no trabajo por usted, ahora yo trabajo para la señora Malena. Pero aquí vas a estar mucho mejor, Porfiria. Toma, mamita, ¿ya? ¿Me está prestando a la señora Meche? Ay, ay, no, mamita, te está regalando. Ay, Meche. Pero, pero yo estoy feliz de su casa, que hice mal, no me dejes. No has hecho nada mal, no has hecho nada mal, no te arrodilles, no necesitas hacerlo, eres una niña linda, te respeto mucho, pero aquí vas a estar mucho mejor y yo tengo cosas que hacer, perdóname, cuídala, Meche. Gracias, 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 ya, 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 chiquitita, no llores, tampoco ni que yo fuera un ogro, ya, 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 no me mires así, yo soy muy sensible también. No puedo con tu cara de biguñita, huérfana, toma, mi reina, linda, bonito, ¿ya? Sí, sí, sí. Fue la mejor decisión. Tampoco la iba a dejar en la calle. Ay, 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 ay. ¿Cómo se ve tu tamalito? Digo, tu piecito. Ay, todavía me duele, sobre todo la parte del talón. Ah, ¿del talón? Mira, qué curioso, ¿sabes la historia del talón de Aquiles? Era el único punto débil de ese formidable héroe griego. Por Dios, Marcelo, tenías cultura. Eres una cajita de sorpresas. Bueno, mi secreto es la gran enciclopedia visual de la juventud revés. Marcelo. Hola, Malena, ¿qué tal? Malena, Marcelo, justo vino a saber cómo seguía de en pie. Sí, por favor, no vayas a pensar mal. Más bien, te cuento que hay una sorpresa para ti en la cocina. Las galletas de Porfirio. Ah, no, 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 las galletas ya no se terminaron. Pero anda, anda. Por permiso. Sí, adelante. Ay, bueno, ¿qué me decías? Ah, sí, las enciclopedias me quedan pocas, así que aprovecha, ¿eh? Mamá. ¿Preparando tu clase para más tarde? Sí, estoy leyendo algunas cosas. Me toca con los de quinto. ¿Qué tal con los de segundo? Muy bien, los chicos me adoran. Todo el colegio te adora, Flor Margarita. ¿Ese es el periódico de hoy día? Sí, no lo aviso todavía, pero dale. Quiero leer el artículo que ha escrito Alex. Ay, qué bueno que ya se misaron. No vale la pena que estés peleado con tu hermano. Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Cómo Alex puede haber escrito algo así? ¿Puedes reemplazarme en la clase, por favor? Sí. Dios mío. ¿Qué habrá pasado? Ay, hijita. Tampoco esperarás que te reciba con un abrazo, ¿no? Acabo de regresar de Chiclayo. Ya sabes que me fui desde mi prima. No tienes que mentir, mamá. Todos sabemos que te vas cuando las papas queman y regresas cuando quieres. Me indignó mucho que me metieras esa trampa de las hermanas perdidas con Pepa. Bueno, ¿y qué esperabas? Estás llena de misterios, llena de mentiras. No te molestes conmigo, María. No, no, no estoy molesta, pero tampoco esperes que te haga fiesta cada vez que reapareces. Tu cuarto está tal cual lo dejaste. Entonces, ¿puedo regresar? Mamá, por favor, siempre terminas haciendo lo que quieres. ¿Estás llorando? No, no, no lloro. Malena, gracias por dejarme regresar. Gracias. 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 Gracias.